...felicitarlos porque el canal es el éxito de nuestro trabajo, de nuestra campaña. Hemos constituido un proyecto político, con la fuerza política. Y si no lo he hecho yo, no es un trabajo más importante que he hecho siempre. Pero la gracia ha sido el estar político de una parte importante de la ciudad. Y eso es lo que hace eso. Pero de verdad, estoy muy felicito, pero lo que debo agradecerles, en el hecho de que yo no había soñado, esto es siempre. Después de 20, 30 años peleando, a veces solos. Pero bueno, esto será para otra generación. Pero no son las generaciones que alguna vez construyeron un proyecto político, con la vocación, con la certeza, con la voluntad, con la convicción, y que lo hacemos no para entrar en el poder, es entrarnos a conversar con los representantes chicos. Sino que tenemos la voluntad, la convicción, de entrar en el poder, de tomar el juego y cambiar las cosas. Y bueno, yo lo que les puedo agradecer es que me han dado la alegría de ver que chicos, antes de que yo me muera, la convivencia. Y eso es ya una cosa muy alentadora, porque después de 40 años, la mayoría de ustedes son jóvenes, pero no es fácil, para darse 40 años de tu vida, esperando que las cosas cambien y de todo lo hay, que no pasa nada, que no pasa nada, que la gente siga en sí misma, sigue solo, sigue viviendo su exilio, su exilio, su exilio en su propio río, de una manera casi como... como de nada, sin pensar que es posible que seamos capaces de construir una fuerza, una fuerza política. Yo diría que ustedes han sido capaces de construir, como personas soberanas, pero son los seres, esta es la única fuerza política que voy a hacer, es la única, porque tenemos un proyecto, porque tenemos gente, porque movilizamos gente en los países, porque tenemos una historia política, porque hay todos los luchadores sociales, que han estado en algún momento peleando por el negocio, por los derechos de los animales, por mejorar las condiciones de una población, luchadores sociales que han tomado la decisión de comprarse luchador de la gente. y eso es realmente calentador, ustedes lo que tienen que tener es la certeza, porque si no estamos mañana, vamos a entrar mañana, pasado mañana, pero vamos a entrar, porque esta fuerza política, como nació, como se construyó, no se va a desarmar, es 17. Tenemos que trabajar de acá en 17 para luchar en segunda vuelta, porque si entramos, ganamos. Sí, ¿sí? 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 y iniciamos la campaña para alcanzar el poder de la última vez. Esos son los tres escenarios. Echar en primera vuelta. Ganar en primera vuelta, sabemos que no es fácil. Pero en segunda vuelta, sí ganar. La cosa es vital. Si no, es cosa de tiempo nomás, prepararse para la gran tarea que vamos a hacer, de fortalecer este movimiento, que además va a ser fuerza electoral. Hoy día nosotros nos enfrentamos a pura fuerza electoral. Ninguna fuerza política. Esto funciona, pagamos. Nosotros funcionamos a ver el corazón, por la voluntad y la convicción. Y eso es el movimiento político. Eso lo distingue de una empresa. Porque ellos son empresas. Tienen que pagarle a sus trabajadores para que lo hagan. Esas son empresas. Con voto popular, con una porción del mercado. Nosotros somos una fuerza política, con vocación revolucionaria y transformadora. Así que, quiero hacer, no sé si no se nunca, de alguna manera de tomar agua. Pero con ustedes, por el esfuerzo que han puesto, de verdad, es admirable. Y eso es por lo cual hay que celebrar. Tenemos que celebrar que en Chile, todavía el corazón de nuestro pueblo date fuerte, con esperanza, convicción y utopía. Así que, muchas gracias. Gracias.